7 ovnis que han sido captados desde el avión Número 7 Una decena de objetos son captados sobrevolando por encima de las nubes a un lado de un avión comercial Número 7 Un pasajero que iba a bordo de un avión comercial se encontró con algo increíble que estaba encima de las nubes Y parece ser un perro gigante ¡Suscríbete al canal! Número 5. Un avión que iba volando sobre Tailandia, un pasajero captó el momento que un objeto parece dividirse en varios ovnis. Número 4. En Brasil, los pilotos de un avión comercial observan y captan unas luces que aparecen misteriosamente. Son dos. Número 5. Un extraño fenómeno es captado por unos pasajeros que se encontraban dentro de un avión comercial. Donde vemos las misteriosas luces sobrevolar. Número 5. Un extraño de un avión comercial 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 Número 6. Un extraño de un avión comercial Número 2. Un extraño objeto es captado cerca de unas nubes y no parece ser un helicóptero, aunque se encuentra estático en el cielo. Número 2. Un extraño objeto es captado cerca de unos 1. En Colombia, un pasajero que se encontraba dentro de un avión comercial, captó un extraño objeto volando cerca del avión y no parece ser algo hecho por el hombre. Número 2. Un extraño objeto es captado cerca de unos 2. Un extraño objeto es captado cerca de unos